Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 197 y alrededor del programa 640, no sé si es 640 o no. Me acompañan dos profesionales de golf de Handicap, 36 acaban de decir antes de empezar, y gerentes de campos de golf y hombres unidos a Córdoba y ahora también a la Costa del Sol. Nacho Sánchez Montes, ¿qué tal estás Ignacio? Pues muy bien, aquí estamos en el club y bueno deseando de charlar con vosotros, la verdad que me llamó José Miguel y bueno, encantado de participar con vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y un asigo, y no por ello menos importante, don José Miguel Fernández y Fernández, de los Fernández de siempre, de toda la vida. Siempre por aquí, siempre reando, esto es una maravilla poder participar cada programa aquí. ¿Y ya es 190 ahí, has dicho? Siete. 127 programas. Casi 200, qué barbaridad. Solo en Sport & Golf, que ha sido el primer programa, pero vamos, 640 aproximadamente en total, en un poco más de tres años, o sea, hemos currado, hemos currado en esto. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Sí, sí, así que bueno, ahí estamos. Oye, y si hablamos de golf, también podemos hablar de fútbol, pero vamos, si queréis hablar de golf, podemos hablar. No, de fútbol no, porque el Atlético de Madrid tiene mucha suerte, pero no creo que tenga dos veces la misma. No, no, ya que estamos, ya que estamos, vamos a hablar de golf. Y os puedo contar un poquito, si os apetece contar un poco todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en la cañada, que la verdad que merece la pena. Yo es un campo que hace... Yo veraneaba en la época en que todos éramos ricos, a mí también me tocó, y entonces se veraneaba en Soto Grande, y la cañada era uno de los campos que jugaba, claro, evidentemente, y siempre me gustó. Un campo municipal, además. Sí, bueno, la verdad que ante eso tengo un pequeño comentario. Es un terreno municipal con una gestión de un club que no es. Cierto, cierto. ¿Vale? O sea... Sí, pero es como Pozo Blanco en ese sentido. O sea, el campo es municipal... Dependemos... A ver, claro, la propiedad es municipal. El club es un club privado sin ánimo de lucro y es el que gestiona y tiene la concesión. Pero sí que es cierto que está ligado al ayuntamiento para determinar los precios y para la zona, etcétera, 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 ¿no? O sea, que por eso mucha gente habla municipal. Se puede aceptar, por supuesto, que se dedica que es municipal, pero que la realidad no es así, ¿no? La realidad es que es un club deportivo sin ánimo de lucro que gestiona las instalaciones municipales por 50 años, ¿no? O sea, que... Y además renovables, etcétera, etcétera. O sea, que en principio, bueno, pues... Es un club con una solera importante en todo lo que hay en el ambiente aquí alrededor de Soto Grandes, con una historia muy bonita, con una consecución de 18 hoyos y una casa club, que, bueno, pues que muchos Cádiz que comenzaron en los años 60, 70, 50, digamos, bueno, en el año 60 a hacer esa labor de Cádiz, no podían pensar que iban a tener un club como este a día de hoy, ¿no? Claro. Oye, y esa es la historia, ¿no? Fue una reunión de Cádiz para crear un club para la gente normal, ¿no? Sí, sí, algo así, ¿no? Es decir, aquí lo bueno que tiene y lo que tiene la cañada es que nace de una zona donde empiezan a trabajar muchos chavales en los campos de la zona, en el Real de Soto Grande, en las Aves, en la actual Valderrama. Y, bueno, pues practicaban en el campo de fútbol municipal, de tierra, con palos de acebuche, que se hacían ellos, y con piedra y con bola que, bueno, pues... Comenzaron en aquella época y, a partir de ahí, pues, bueno, pues, se crearon el club, el club de la cañada, sin campo, luego, pues, tuvieron una cancha de práctica, desde ahí ya consiguieron los terrenos para construir con el ayuntamiento. Y, al final, gracias, bueno, por la ilusión al trabajo, la ilusión al trabajo de muchos años y mucho trabajo desinteresado de gente con capacidad económica, que ayudó desde Patiño, de Valderrama, hasta, bueno, pues, diseñador de los nueve primeros hoyos y originales, que fue Roberto Young, que lo regaló también a la cañada, el diseño. Por lo tanto, bueno, pues, al final se van consiguiendo. Y, a posteriori, pues, los siguientes nueve hoyos, que son los actuales primeros en el recorrido, de Dave Thomas, por lo tanto, otro gran diseñador, que pone su renito de arena también en la cañada. Y, al final, pues, tener un club y un campo que no se desmerece el que sea de los más económicos de la zona, si no es el más económico de la zona, a lo que realmente no es el peor campo de la zona, sino que te diría que es uno de los campos con mayor soledad y con un mantenimiento y con un estado del campo que nada tiene que desmerecer a ninguno de los que hay en la zona. No, no, yo ahora mismo no sé cómo estará, pero en el momento que estuve estaba perfecto y estoy seguro que ahora incluso mejor. Yo en aquel entonces lo jugaba con un handicap que ahora varía en 29 puntos. A menos, ¿eh? No a más, que coste. Pues te divertiría bastante. Más, mucho más, seguro, mucho más. No obstante, así lo hice. Además, recuerdo un partido específicamente en el cual me estaba mareando desde la oficina y estaba mareando a todo el mundo porque iba jugando con una mano, dándole las bolas y con la otra hablando por teléfono, porque había que ir al ritmo y era un sábado o un domingo. Fue ridículo. Eso es otro tema a tener en cuenta. Tenéis que pensar para que hagáis una idea del ritmo de juego. Para empezar salimos cada ocho minutos. Sí, sí, yo me acuerdo que era muy rápido. En partida de cuatro, es decir, si no la tienes completa va a tener algún jugador que va a conocer ese día porque seguro vas a jugar con alguien más. Vas a ir a jugar cuatro. Y además, estamos hablando que es un campo que estamos muy cerca cada año de las 70.000 salidas anuales. Con 18 hoyos. Por lo tanto, ya os podéis imaginar el ritmo frenético y el trabajo que hay aquí. Aquí, como yo digo, hay temporada alta y temporada más alta. Porque nunca existe otra. No hay otra, ¿no? Alta y más alta. Porque no se para. De hecho, ahora mismo estamos entrando, estamos en el cambio de la temporada alta a la temporada más alta que está empezando a comenzar. Ah, bueno, claro. La llegada de... Claro, marzo, marzo, abril, mayo... Cáutico. Sobre todo... No parar. No parar. Porque entre la Greenfield, entre alguna competición que son casi todas sociales, porque es que aquí ponen un torneo y son 120 jugadores, por lo tanto... Sí, sí. O 140. Es decir, aquí es que cada vez que haces algo es lleno absoluto. Por lo tanto, claro, al final es no parar. No parar y en la temporada más alta tratar de no poner competiciones para que no parar mucho el campo. O sea que... Claro, claro, claro. ¿Cuántos socios son? ¿Hay allí? Tenemos mil socios. Mil treinta, mil cuarenta actualmente. ¿Son socios nominativos? ¿Nominativos? Que no son socios... Son socios nominativos. Son mil cuarenta y cuatro, mil cuarenta y tres socios nominativos. Luego tenemos como trescientos, cuatrocientos abonados. Y bueno, y eso nos suman alrededor de treinta y cinco mil salidas al año, aproximadamente de socios. Treinta y cinco, treinta... Sí, treinta y cinco, treinta y siete mil salidas de socios. Y el resto son de Greenfield esternos visitantes turoperación. Que, aunque parezca mentira, hay que trabajarlo y hay que sudarlo. Porque es que es necesario todo ese Greenfield, dado el importe que el socio de la cañada paga por tener estas instalaciones. Es que es simbólico, ¿no? Es muy simbólico. Bueno, no es ningún secreto. Es decir, el socio paga cuatrocientos treinta y dos euros al año por curta de mantenimiento. O sea, menos que un gimnasio. Sí, sí, claro. Por lo tanto, ya para empezar, está hablando en treinta y poco euros mensuales lo que se abona. Que se abona dos veces, en enero y en junio. Se pagan los cuatrocientos treinta y dos euros. Y cada vez que sale a jugar, abona un euro. Por lo tanto, si yo tengo que mantener el club con eso y eso, pues lo tengo complicado. Lo tengo complicado. Entonces, realmente, tiene un peso importante el Greenfield externo para llegar a esto. O sea, que la verdad es que hay mucho movimiento. Y estamos hablando de mucho Greenfield, de ventana de mucho Greenfield en turoperación. Y, bueno, trabajando en esa línea, trabajando en la… Bueno, pues voy camino de los dos años. Y en este tiempo, al final, la intención es esa. O sea, el tratar de incluso, si podemos, disminuir un poquito el número de salidas. Sobre todo para el beneficio del campo, porque al final es de loco, el estrés es el que se le somete. Y cambiarlo, pues, con mejor turoperación, con turoperación, con reservas con mayor antelación, para podernos preparar, para preparar incluso personal extra o para tener todo preparado para esa época. Y no mucho, como se ha tenido, que era más el turoperador de la zona, el de menor tamaño, el que es de hoy para mañana. Y, entonces, claro, al final eso te coge y te vuelve loco, porque no tienes capacidad de reacción. No puedes hacer nada. Entonces, al final, incluso también eso se ve en el tema del precio, ¿no? Pues, tampoco lo puedes poner mucho más. Y, entonces, bueno, con el tema de la turoperación internacional y trabajar con grandes turoperadores, pues, puedes trabajar con otro precio, más todo lo que tiene este campo, digamos, de calidad y lo que toda la obra y todo lo que se está haciendo, por nuestra parte, para conseguir mejorar, digamos, el estado de nuestro campo, ¿no? Oye, vamos a seguir hablando, si os parece, pero yo creo que vamos a hacer un primer corte aquí. Yo, recordarte una cosa, no te hemos avisado. Tenemos una mascota, se llama Golfi y es un dinosaurio, como puedes estar viendo. Entonces, yo lo que les digo... No, 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 pues, en el programa lo vas a ver, porque, evidentemente, Golfi va a aparecer durante el programa. Entonces, ahí lo tienen, ahí lo ven, señoras y señores. Recuerden que es un dinosaurio, que es majísimo, que juega al golf, pero que tiene un problema. Que si ustedes no se suscriben, yo se lo mando a casa y él come carne, ¿eh? No es vegano, come carne. Así que, por favor, suscríbanse para que no tengamos un problema. Bueno, esta amenaza, como saben, nada más que de una mascota. Y, además, que es una mascota animada, con lo cual no se preocupen que no van a ir a su casa. Bueno, eso creo. Volvemos ahora mismo. Gracias por estar ahí. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Gold, radio y televisión Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo De material hecho a mano y diseñado específicamente en España Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ophelia T Ophelia T es un material hecho en España De la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf Para cualquier actividad de la vida Necesitan muebles para su casa Necesitan todo tipo de muebles para su casa Lo van a encontrar en Artenogal El mejor fabricante de muebles de Sonseca De Toledo y uno de los mejores de España Su página web, se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web de Artenogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda, las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí lo tenemos Aquí estamos de vuelta Han visto los consejos Se han suscrito Se lo agradecemos mucho Estábamos hablando de un gran club Un gran club señorial También el de Pozo Blanco Es un gran club señorial En la zona de Andalucía Municipal con un tipo de gestión distinta ¿No? Pero... Lo único es la diferencia de los socios Evidentemente Y la diferencia de las vueltas Pero... Exacto, exacto Ten en cuenta aquí que sí Que somos 250 260 socios Pero no son todos jugadores Ni son todos aquí O sea que no son... No hay muchos socios de fuera Entonces, claro Aquí estás hablando de a lo mejor Jugadores tienes 100 Ciento y poco Te voy a hacer una idea Lo que es mantener un campo así Evidentemente no se puede comparar No se puede comparar Pero vamos Poco a poco se va haciendo Para nosotros un ejemplo Lo que es la cañada Ten en cuenta que Es de ese año 92 De ese año, perdón, 82 Cuando se fundó Pozo Blanco Se hizo el campo de Pozo Blanco En ese mismo año Creo que se hizo también la cañada Y se hizo en Salamanca Me parece que fue, ¿no? Otro, en el norte O sea que somos tres campos Que en ese aspecto Claro, la población también se nota En Pozo Blanco estamos hablando De 17.000 habitantes La cañada ¿Y cuánto puede tener? Uf, ahí me pillas Pero totalmente No tengo ni la menor idea Lo que sí te puedo decir Lo que sí te puedo decir Es que Guadiaro Y el Valle O sea, el Valle de Guadiaro Torre Guadiaro San Roque Y todo esto Lo que sí te puedo decir Es que En una casa Que normalmente Estamos hablando Que una familia Puede ser de tres personas De las tres personas Te garantizo Que Si no una Dos Pero vamos Una te garantizo Que Vive del golf Vive del golf Claro Que trabaja Juega O sea Que juegue Ya me voy a dos ¿Vale? A dos personas mínimo Por familia Pero Que realmente Es que esa es otra De las peculiaridades Y la El trabajo de muchos años La grandeza que tiene esta zona Es que vieron Que no solamente es el juego Sino que es un medio de vida ¿Vale? Por lo tanto Por lo tanto El medio de vida Sabes que O tu padre O tu madre O tu hermano O tu primo De tu familia La gente Vive gracias A los campos de golf Por lo tanto La cultura del golf Es diferente Porque ya no Como digo No es solamente La cultura de jugar No es la enseñanza Que se le da a los niños Por el tema de la escuela Que luego ya comentaremos Pero Estamos hablando Que es que la gente Vive para el golf Y de manera De manera importante Porque es que Están viviendo Gracias a ello Por esa es la importancia Que tiene esta zona Y mucha gente me dice Oye Es que yo me gustaría Replicar la escuela Y tal Digo mira Tienes que nacer Otra vez Y además Enguadiar Porque si no Olvídate Sí, sí, sí Sinceramente Porque yo para mí es Y lo hablo con cierta gente Digo para mí es El San Andrés Del sur de Europa Es La cañada ¿Por qué? Porque lo que se mueve En lo que se trabaja El que la gente Tenga el gol Casi como que En cualquier pueblo La gente se va A la plaza del pueblo Aquí se vienen aquí Y se ponen a mirar A la gente dar bola O sea Vienen andando Vienen andando Lo ven Es decir que Vuelvo a decirlo Es un estilo de vida El deporte Y luego ya El tema de los niños Pues aquí los niños Aprenden antes A jugar al gol Que a la pelota Que al fútbol O sea Para que tú te hagas una idea Es decir Yo tengo 300 alumnos Tengo 300 alumnos En la escuela de gol Y 40 En lista de espera Y 40 En lista de espera 40 en lista de espera O sea Eso se da Es otro mundo Es otro mundo Es otro mundo Con ropa de gol Son de gol Sí, sí Hay un bar Que dice Bueno Y aquí este Un barecito El famoso cubano El famoso cubano Un barecito muy pequeñito De un pueblecito pequeño Pues tiene fotos Pues de Álvaro Quiro De María Parra Y dice Pero bueno Esto que es Y la gente Hablando de gol Y la gente hablando de gol Todo el mundo Es increíble Porque además Es el que está abierto A primera hora de la mañana Donde mucho personal De mantenimiento Se toma el café El desayuno Antes de trabajar Claro Claro 5 o 6 de la mañana Pues están allí Es decir ¿De dónde va? Pues al cubano Es un bar famoso Aquí de la zona Pero bueno Como eso hay mucho Pero es verdad Que la cañada Es especial En ese sentido Es un reducto Diferente Y ya te digo Para mí es el San Andrés De España O sea Sin ninguna duda Es la cuna del gol Es la cuna del gol Nacional Porque con el número De jugadores Que tiene la cañada Con el número De alumnos De la escuela Referente a nivel nacional Con los jugadores Que salen Prácticamente cada año Es decir Al final Estamos en todas Las competiciones Juveniles e infantiles Ganando ¿Por qué? Porque aquí están Todo el día compitiendo Yo tengo competiciones Mensuales para ellos Ellos están saliendo A competir En el Peque Circuito Que si no Peque Circuito Es el circuito de Andalucía Tengo a niños De los nacionales O sea Siempre hay alguien Los más recientes Y últimos Ha sido Mario Galeano Y ha sido María Magda Es verdad Estamos hablando Que siempre tiene Pero aquí tiene Álvaro Que sigue manteniendo Su tarjeta del Tour Europeo Y sigue teniendo A Juan Quirón Que sigue teniendo En el Senior Lo bueno es que Fíjate El abanico tan amplio Que estamos hablando Tienes una persona En el Senior Compitiendo Digamos A un nivel altísimo En el Senior Y tienes a chavales Pues uno En el latinoamericano Otra en el americano En fin Eso es lo que añada Eso es lo que añada Es lo que vive Se respira Pero Luego te sorprende Que ellos Esas mismas personas Esas mismas personas Que salieron de aquí También los siguen apoyando Porque nosotros Tenemos anualmente Un proan Que ellos juegan Con los niños De la escuela Eso es Igual o más importante Que cualquier opción Que tú le puedas dar A esos niños Porque están jugando Con los ídolos Que están viendo la tele Y están jugando Con ellos Y tiene a María Parra Que viene con su sobrino Y está por aquí Y le hace de Cádiz En los torneos Vamos De Cádiz no Porque no le dejamos Pero le acompaña O cuando hace falta Necesita de echar una mano Están aquí Y Mario lo mismo Y Álvaro Cuando se le pide Cualquier cosa Está aquí Y Juan lo mismo Es decir Saben lo que es Saben lo que ha sido Nacer aquí Saben lo que ha sido Formarse Y saben que al final Todo ese tipo de cosas Son un paso más Para tener a los niños Enganchados al gol Que es lo más bonito Y lo más importante Que tiene la cañada Tener tanto Tanto y tan buen niño Enganchado al gol Oye yo creo que casi No podemos decir nada más Después de esto Ha sido espectacular Yo me he quedado sorprendido Nacho ¿Tú no Has nacido ahí? No, ¿no? No, no he nacido aquí Lo que pasa es que es cierto Que yo Te voy a poner Ejemplo De cuando nació mi hija Decían que Bueno, pues se supone Que tiene que Mi primera hija Que tienes que quererlo mucho Porque a un hijo Lo tienes que querer mucho Y yo decía de primera Pues macho Yo ya tengo los brazos Digo, sí, lo tengo que querer Es alucinante Pero no tenía esa sensación Pero minuto a minuto Es brutal El sentimiento Que puedes tener Hacia un hijo ¿No? Sí Pues algo muy parecido Aunque no es comparable Pero algo muy parecido Pasó con la cañada Porque para mí Era el gran desconocido Yo conocía la cañada De oídas Como todo el mundo Claro Vale, como todo el mundo Pero realmente Ni conocía el campo Ni conocía realmente Todo lo que se mueve aquí Entonces Desde que yo llego Como digo Voy para dos años A mí me sorprendió Me sorprendió el campo Me parece un campazo Lo disfruto Cada vez que lo juego La gente cuando viene Y se sorprende Pero es que yo fui El primero en sorprenderme Y luego Todo lo que conlleva Que es lo que he estado comentando Del cómo nace Cómo crece Cómo al final Consigue lo que tiene ¿Qué haces con eso? Que al final Es algo que Va interiorizando Y te das cuenta Que macho Que es un privilegio Porque es un privilegio El que yo pueda estar aquí Dirigiendo este campo Porque es Esta cultura Es que no voy a encontrar Otro en España Sinceramente Podrá tener Mayor presupuesto Podrá tener Más socios Menos socios Pero lo especial Que es la cañada En ese sentido Y hace poco Lo comentaba También en una En una masterclass Que estuve En golgestión También Que fue parecido A lo mismo Porque me comentaron Que contaron un poco También la historia De la cañada Y había un alumno Que era de la cañada Y decía Macho Me voy ancho Me voy más ancho Que más ancho Digo Pero es verdad Lo que tiene la cañada Le doy la enhorabuena A todos los que han sido Partícipes De llegar Hasta donde han llegado Y es que poco puedo decir Es decir Es que todo el mundo Quiere participar Todo el mundo Quiere echar una mano Es más Hay una pequeña cosa Que no había contado Que Tenemos un proyecto Que no sé si habéis Escuchado Que es gracias A la Royal Analyse De Escocia Y de la Federación Española De Gol Un proyecto Que ya está desarrollado Y que ya se está utilizando Que es un Patin Green De Césped Artificial Que es un Key Study Que es un Caso de estudio Para el año 2030 De San Andrius Con respecto A la utilización Pues de diferentes Materiales Y de diferentes Cosas Para En busca De la sostenibilidad De los campos De Gol Claro Pues Ha sido la cañada La elegida A nivel mundial Para desarrollar Este proyecto La prueba Claro Nosotros tenemos Una escuela Con ese volumen De escuela Con la salida Exacto Con ese volumen De escuela Que tenemos Con las salidas Que tenemos Y todo Pero sobre todo Al final Cuando vino El de San Andrius A conocer El campo Para ver Por qué optaba O por qué Podía ser Se marchó Diciéndome Yo San Andrius Tiene Tiene que Tiene que colaborar También O sea Se fue con lo mismo Es decir También quiere poner Su granito de arena Y si este Caso de estudio Que le va a venir bien A todos esos niños Y a esos chavales Por tener el green artificial Que estamos hablando Que está hecho Con la última tecnología Con el mejor césped Último Vamos El último grito En césped artificial Construido De una determinada manera ¿Para qué? Porque al final No hay riego No hay mantenimiento No hay pesticidas No hay herbicidas No hay nada Es decir Al final Es la construcción El costo de la construcción Y el uso No se encharca No tiene problemas Puede estar lloviendo jugando Puede estar los niños Trotando y jugando Encima Y no tiene ningún problema Entonces Claro Al final se marchaba El desenadio Steve Isaac Me encantó Claro Dice Yo quiero Yo quiero participar Aquí también O sea Yo tengo que poner Mi gran adenera Dave Thomas Robert and Young Todo el trabajo Que se hace Dice Cuando me pregunten Por ahí Por el resto del mundo Que por qué la cañada Les diré Que vayan a la cañada Y se darán cuenta Por qué Tenía que ser aquí Porque no hay Mejor sitio para hacerlo Está claro que te van a dar El ciudadano honorífico De la cañada Eso Tienes más que ganado Señoras y señores Vamos a parar aquí Si os parece Y volvemos Nada Escuchen Vean los consejos Que comemos de ello Y ya estamos aquí de vuelta ¿Vale? Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Tío Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching on Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Quiere mejorar su juego Quiere mejorar su handicap Sin duda Sea un lince Y utiliza las maderas Y los hierros Como yo Del lince Del lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica de mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas y sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les colocan en internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque llega A las redes mías personales Llega las de Coaching on Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumbo 4 Las de Green City De Golf La de Campamento De Futbol.com Las de un largo etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija y yo Y les va a gustar Que no me has dicho Tú escuchas ¿Verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Todas las semanas Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y Transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 Se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar la página web Que es un poquito especial Centro y Con y 21 Con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visítenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender De golf? ¿Quieren conocer el golf Latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama SoyGolfista Y su página web SoyGolfista Punto com Punto co Punto co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean SoyGolfista Punto com Punto co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor gorra La mejor visera El mejor sombrero de golf? Aquí Es la mejor marca estadounidense Y mundial Que le va a dar Ese material Que necesita Para jugar al golf Tercera parte Y no por ello Menos importante Como ya suelo decir siempre Con una coletilla Que tengo que cambiar Pero me gusta Última parte Y no por menos importante Y esto es Estaban Nacho Y José Mientras que Mientras que estaban Ustedes viendo Los consejos Seguían hablando De la cañada Y del tema Están enamorados Los dos Del campo Y la verdad Es que yo espero Nacho Que vengan más veces Porque Lo que nos estás contando Es apasionante Para un jugador de golf De cualquier parte del mundo Que al fin y al cabo Te llegan de todos sitios ¿No? Sí, sí Absolutamente Sí, pues yo tengo Muchas visitantes Estranjeros Y socios Tengo un 30% De socios extranjeros Además ¿Qué porcentaje puede ser De vueltas? A ver Yo recuerdo Que un Directal de campo Que no quiero mencionar Porque no me llevo Bien con él Y además Que yo creo Que nadie se lleva Bien con él Ni su mujer Esto me comentaba Que para Sobrevivir su campo Que es uno De los importantes De Madrid Así que ya El foco Se queda muy limitado Esto Necesitaba 45.000 vueltas Tú cuando has dicho 35.000 Digo 75.000 Me he quedado Sorprendido Del tema Estás Bueno No es duplicando Pero estás Como un 40% Por encima No estoy No estoy Estoy digamos En casi casi En máxima ocupación Prácticamente Tú piensas Que yo tengo días Ahora en invierno Para que tú te hagas una idea Yo puedo estar saliendo Entre 150 salidas 160 salidas Diarias Cuando empieza el buen tiempo Me voy Al récord Que creo que Ahora mismo El récord Lo tengo En 300 320 O 330 salidas En un día Es decir No se para Lo que digo Es que no se para Estamos hablando Cada 8 minutos Además en verano Comenzamos media hora antes Empezamos Siete y media La salida Siete y media De la mañana Siete y media De la mañana Siete y media De la mañana Por lo tanto Es que quiero decir Que por encima Te metes Más salida Y por eso Digo que Nosotros te decías Era temporada alta Y más alta Y lo que tenemos Es que sí Que yo tengo 35.000 De socios Y yo necesito Casi Otros Treinta y tantas Mil En Green Fiesterno Claro Yo necesito Y por eso Tengo muchos Tengo muchos Extranjeros Y dentro incluso Del socio Yo tengo Mucho escandinavo Inglés El siguiente Te diría Bueno Escandinavo Me refiero a sueco Hay Todos Ganesos Noruegos Finlandeses Sí Ahí tengo bastante Ahí tengo bastante Te diría que Sueco El mayor Ahora mismo Digamos El núcleo De extranjero Mayor En la cañada Pero luego Bueno Pues ya te digo Hasta un treinta Casi casi un treinta Por ciento Estamos hablando Casi Doscientos Cincuenta Trescientos No llega a trescientos Extranjeros Socios Que están Seis meses Aquí Seis meses Se marchan Pero luego viene El que es Fuera de aquí Que tenemos Doscientos Aproximadamente Doscientos O trescientos Por lo tanto Se van uno Y vienen otros Que en el verano Porque el verano Viene el nacional El extranjero Se ha marchado A su país Y entremedia Digamos En la primavera Y en el otoño Lo que tenemos Es mucho Duro operación Mucho extranjero Que es lo que Lo que se mueve aquí ¿No? ¿La gente juega mucho Andando O somos usuarios Del buggy? Lo bueno que tiene La cañada Como bien sabes Es que Es muy fácil De andar Exacto No es un campo No es un campo Como los de la costa Que te pueden encontrar Campos que O juegan O juegan Buggy O pide O estás pidiendo La hora En el ojo Aquí no Aquí realmente Puedes jugarlo Perfectamente De hecho Los extranjeros Juegan Casi todos Andando Con carrito eléctrico O su carro La bolsa Y luego Hay mucha gente Que también Pues eso Le gusta jugar En buggy No tengo problema Lo bueno que además Tiene la cañada Que otra de las cosas Que son a añadir Es que aquí puede estar cayendo Una manta de agua Como un demonio Y los campos de la zona Estarán cerrados Y la cañada no Eso O sea El drenaje que tiene La cañada Por cómo está hecho Por cómo se hizo Por tal Te digo Yo no Prácticamente Yo no cierro el campo Pues Ni siquiera Con lluvia importante Y aquí Como digo Y me parezco más a Sanandio Aquí se juega Hasta con sol Hasta con sol Como dicen los escoceses Porque es que Aquí Yo he tenido torneos De senior Todavía peor Que digo Uf Torneo de senior Uy Me está Me está chispeando Se pone a llover Digo Aquí no va a venir a jugar Ni Pero vamos Ni el gato Noventa Noventa tía jugando Dicen Madre del amor hermoso Esto es afición Y los demás son tonterías Claro Aquí no se suspende Vamos Ni por huracán Ni por nada Aquí hombre Si viene tormenta eléctrica Ya hablamos de otro tema Lo obligo Pero que si no Que si no nos obligara Habría gente jugando Habría gente jugando Qué alegría Oye yo lo de los suecos Que dices que tienes ahí El gran porcentaje Se supone que son Nueve millones de personas Pero debe ser mentira Deben ser ciento nueve Cien están fuera Cincuenta Millones Están en el sur de España Y los otros cincuenta En Tailandia Por ahí O sea Yo creo que es así Yo creo que están en todos lados Por cierto Esto es un guiño A Stefan Schellander Que por cierto Es uno de nuestros patrocinadores Que ustedes lo han visto De Holiday Golf Un sueco que se vino para acá Y no vuelve a Suecia Ni a su casa Ni a su casa Se quedó aquí Se quedó aquí Pero claro Es que Bueno Te atrapa Yo creo que te atrapa Ya no solo este mundo Sino que la costa La costa del sol El sur de España Andalucía Esto Cuando viajas Y conoces a otros países Y te mueves Y Como esto no hay Dicen que es la Florida De Europa Yo no te digo Ni la Florida España Es España La España de Europa Mucho mejor que la Florida Es bastante mejor Que Florida Y que mucho Y que mucho De lo que se habla Y sin caimanes Encima O sea que fíjate Es importante Esto Estamos ahí Ahí Yo creo que lo vamos A dejar ahí Y yo os hago una propuesta Te vienes otro día Nacho Y seguimos charlando Sí Sí Podemos hacerlo otro día Porque además Bueno Me quedan un montón de cosas Si queréis de contaros Porque ya te digo Hemos renovado El tema del riego Estamos renovando Hemos hecho los bánkers Con una modalidad nueva Que no se ha hecho todavía En España Que ha venido todo A raíz del tema del green O sea que Hay Todavía más cosas De las que Se puede Se puede comentar Vamos Que Sin correr mucho Como yo digo Sin tener que Estirar Bueno José Te parece buena idea Volvemos a llamarle Y tal Y tú hablas un poquito más Que has estado bastante callado Si es que La verdad que Es lo que hemos estado hablando antes La pasión con lo que lo cuenta Nacho Que yo conozco De haber estado Pues tres o cuatro años Estuvimos en Córdoba Estuve de gerente en Córdoba Y yo estuve de profesional Y la pasión con lo que lo cuenta Y ese sentimiento Pues Te cortan las palabras O sea que Y es que además Conozco poco Que el campo Cuando éramos chicos Íbamos allí A las concentraciones De Andalucía Y La verdad que ese ambiente Si te quedas enganchado O tienes dudas De dejar el gol Echa un día allí Por Guayaro Ya No te digo ni al campo Sino por Guayaro Nada más El ambiente Además del pueblo Ya sí vive el gol Entonces Que vas a hablar Que vas a decir Luego en el siguiente Ya te corto un poco más No Por eso es lo que te digo Que aquí Es que Aparte de lo que te digo Que hemos hablado muy poquito Hemos hablado un poquito De la historia y tal Pero que es lo que te digo Todo lo que se ha hecho Con los pánkers El tema de la escuela Prácticamente lo hemos comentado Todo lo que tiene la escuela Que es decir Que los profesionales que tengo Preparador físico Psicólogo Es decir Que tengo un volumen importante Una escuela de adultos Que hemos creado nueva Que ha sido crear La escuela de adultos Y ya tenemos a más de 100 Y no hemos hablado De la más importante Y de la más importante Que es la escuela Del gol adaptado Que yo tengo Otros 100 alumnos De gol adaptado Por lo tanto No voy a ser O sea No va a ser la caña La referencia No yo No va a ser la caña La referencia En lo que es la enseñanza Es que la parte más corta Tiene a más de 500 alumnos Fíjate Mensualmente Dando clases En la cañada A precios muy De broma Porque los adultos Pagan lo mismo que los niños Que al año Que es una broma Pero vamos Que en definitiva Es que hay mucho Hay mucho La verdad Que lo bueno Que tiene Es que la cañada Tiene mucho Mucho que contar Todavía Y que mucha gente No conoce Tiene una idea Pero no No sabe Todo lo que Hay Bueno Vamos a seguir Tenemos que seguir hablando Porque además Es un tío majísimo Tú lo conoces de tiempo ¿Tú eres de Córdoba Además o no? No Yo soy granahino Bueno Yo soy granahino Lo que pasa Que es mujer cordobesa Por lo tanto Entonces ahí ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No Y mi familia Mi mujer está allí O sea Que mi mujer sigue allí Con los niños Porque al final No era la historia Movernos Y Por la edad que tiene Por el tema de los cambios Y bueno Pues ya está en Córdoba Yo cada vez que tengo Mi descanso y tal Estoy en Córdoba Como loco para allá Claro Claro Bueno o sea Que acaba yo Entre dos ciudades Entre dos ciudades Sí señor Bueno Es lo que hay Claro Pues Como yo digo Soy granahino Estoy casado Y mi familia Vive en Córdoba Yo trabajo en Cádiz En Soto Grande Y duermo en Málaga Porque es Manilva En Sabinilla Ah bueno Está al lado Pero duermes en Málaga Sí Fíjate Las cuatro ciudades En las que estoy Inmersos Diariamente Tú no tienes un coche ¿No? Tú tienes Yo me hace gracia Porque yo hablo con mi familia Muchas veces Hablo mucho en el coche Imagínate Tiene el coche Con kilómetros Y hablo Y con mi hermano ¿Dónde estás? Digo pues yo estoy aquí Donde estoy empadronado Estoy empadronado en mi coche Claro Claro Tú vives ahí Nacho Estoy empadronado en mi coche ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar coño? Pues en el coche Bueno pues seguiremos hablando Si os parece En un próximo programa Ha sido un verdadero placer Nacho Muchas gracias por haber venido Igualmente José Lo mismo te digo Que te voy a contar Que ya son un montón de programas Señoras Señores Estos señores Volverán cuando ellos quieran Y a mí me van a tener que aguantar mañana Y muchas gracias por hacerlo Muchísimas gracias Hasta el próximo programa Chao Chao Y en Pozo Blanco En Córdoba José Miguel Fernández Que ya ustedes le conocen Ahí va Tengo que parar aquí Tenemos un problema Tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Ski and Snow Finanzas en golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesoro Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Golf actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Necesita desarrollar Su idea De negocio Aumentar Sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes En España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión